Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Eternal X Hardlock Chicos, gracias a todos por el apoyo al vídeo de ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Gracias a Galex, a Derek, a Guille, a Miguel Ángel, a Yolito, a Arnaez, a Jorge López, a Carlos, a Samor, a Neo, Solrack, a Ronnie Oro, a Ramonchu, a Cubon, a Ruizu, a Isaac the Joker y a Sileoni Muchas, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestro apoyo Y... hoy toca líder, hoy toca líder, ya para empezar, ya directamente Antes de nada, en principio, si no ha pasado nada, hemos tenido directo hace unas horas y hemos visto el Pokémon Day Así que esperemos, ojalá que haya salido bien eso, tanto el directo en sí, como que hayan anunciado un juego increíblemente interesante de Pokémon para este año Ojalá, ojalá, imagino que será para finales de año, si no me equivoco, pero ojalá, ojalá hayan anunciado un buen juego Sobre todo, lo único que pido es que si es un remake, ¿vale? Que todo apunta a que puede ser un remake de Tesselia, de Pokémon blanco y negro Que no sea como Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, por favor Yo no fui capaz de pasarme ese juego por el simple hecho de cómo se jugaba, por la jugabilidad O sea, por ser los pinipones estos, los chivis estos que se les llama Solo... no me lo pasé por eso Claro, lógicamente, si hubiera sido un juego nuevo, aunque hubiese sido asqueroso de jugar porque no me gusta así Me lo hubiese pasado, pero siendo un remake que no cambia en absolutamente nada Simplemente es el mismo juego hecho de otra manera para la Nintendo Switch Pues obviamente no fui capaz de pasármelo porque es que era antiestético total O sea, no podía, no podía, era incapaz, era incapaz y fui incapaz Me lo compré el mismo día que salió y fui incapaz de pasármelo Así que ojalá hayan anunciado un buen juego Pero hoy toca lo que toca Amigos y amigas, en principio este es el equipo Gio ha aprendido psíquico, obviamente Como ya vimos ayer, ha aprendido psíquico al 39 Tiene buenas defensas La defensa especial es una locura El ataque especial es un poco mierda porque ha salido malo en ataque especial Lo bueno es que la defensa le ha subido bastante Entonces bien, psíquico, reflejo, pantalla de luz, protección Sobre todo el reflejo, el psíquico y la protección más interesantes Y sobre todo Mr. Mime, Gio va a ser totalmente clave Para este gimnasio Psíquico Hada es perfecto Luego tenemos a Staractor que lo mismo Ha salido malo en ataque, tiene buen ataque aún así Las defensas son muy malas, o sea que es muy endeble Este Derek con el pico afilado Obviamente este con el inciso raro, este con el pico afilado Dina Bocajarra, protección A protección digo yo, doble equipo y golpe aéreo Si tuviera buenas defensas el doble equipo me serviría de mucho Pero al tener malas defensas no me sirve de nada Jugármela a hacer un doble equipo O sea, no me sirve absolutamente nada Lo bueno es que tiene intimidación Tenemos a Arnaez con un ataque físico de laverno Con buenas defensas Este tiene muy buenos números Obviamente el garra dragón, protección va a ser clave Lo que pasa es que el puño hielo le puede hacer mucho daño Por eso tiene también la garra rápida Por si tenemos suerte Y podemos atacar antes Tenemos a Gales con Psicohonda que es una mierda Con reflejo, con protección, con salvora y con el casco dentado Las defensas no son malas El ataque especial no es malo Pero Psicohonda no hace honor Podríamos decir a su ataque especial Si tuviera Psíquico sería Jesucristo Pero no lo tiene, solo lo aprende por MT Luego tenemos a Hiruki con una defensa de laverno Con las trampas rocas y el Terratemblor Más la tabla Terras, el Terratemblor tiene que hacer más daño Pero tampoco va a ser algo espectacular Lo bueno es que contra, por ejemplo, Terrakion Que me dijisteis que tenía un legendario que era Terrakion Pues contra Terrakion, por ejemplo, el Terratemblor va a ser muy clave Igual que Galex con la Salmuera, ¿vale? No tiene ataques buenos para reventar Y el problema es que al tener robustez Yo creo que no lo van a one-shotear nunca O sea, a ver, perdón, me he explicado mal Tiene robustez, no lo van a one-shotear nunca El problema es que con la defensa que tiene Creo que la robustez no me sirve de mucho También la movida es que la otra habilidad es Mandíbula fuerte Que no tenemos nada Quería aprender Tritural Pero Tritural para esta generación no nos sirve Entonces tampoco me sirve de mucho Pero bueno, veremos En principio esta es la decisión Ya veremos ahora qué hacemos Luego tenemos a Ramonchu Que ha salido mal en ataque Tiene un muy buen ataque Pero ha salido mal en ataque Con defensas más o menos buenas Este Pokémon yo creo que puede ser la clave Ramonchu, otra de las claves ¿Por qué? Porque aguanta bien un puño trueno Aguanta muy bien un puño hielo Aguanta muy bien un puño fuego Los ataques de tipo lucha los aguanta bien Más protección Más la puya nociva que le he enseñado Le quita el golpe calor Más el puño fuego Más el empujón Pues más o menos puede hacer Tiene más llamas Que potencia los ataques de tipo fuego Un apuro En plan, si se queda con poca vida Pues el puño fuego va a quitar más vida De lo habitual Que no está mal No está mal La duda está entre Hiruki Y Sileoni Sileoni sí que es lo que me ha dicho Precisamente en el comentario Espero no morir en el gimnasio No me quiero ir Es que no sé qué hacer tío Con Sileoni No sé qué hacer Porque lo bueno que tiene Es la intimidación Lo malo es que las defensas No son muy buenas Es siniestro La defensa física No es buena Los ataques que tiene Tampoco son Muy efectivos El colmillo hielo y el triturar No sirven para nada Puya nociva El colmillo rayo Sí que es neutro Puede servir para algo No sé si hay algún lucha volador O algo que pueda tener No creo La puya nociva Pues tampoco sé si hay algún lucha hada O algo así No creo Entonces no me acaba de convencer Sobre todo por el tema De la defensa La defensa no me acaba De llamar del todo la atención Entonces Yo creo que la decisión Es Hiruki Como ya sabéis Dos al cuarenta Que van a ser Mr. Mind y Staractor Que son los más importantes Sobre todo Mr. Mind Va a ser el más importante No sé con quién abre No sé si alguien me lo ha dicho Creo que no Por cierto Cubo me había dicho Si no me equivoco Al plantar algunas fallas En el desvío de la ruta Siete o seis Donde estaba el Snorlax Tenías la posibilidad De que aparezcan malezas Y al podarlas Pueden tener un encuentro Con un Pokémon salvaje Claro Había que hacerlo Antes Para que a estas alturas Estuvieran las malezas Efectivamente No puedo hacerlo No me acordaba de eso No lo he recordado Cuando lo he leído Me he acordado Pero no lo recordaba Luego Rushi me ha dicho Yo a Hiruki no lo llevaría Que parece que aguantará Pero no olvides que le haces Por dos de daño Por el tipo a cero Solo por si acaso Luego te da el venazo Y quieres meterle En el equipo definitivo Contra la líder Yo creo que con llevar Dos Pokémon por encima Va bastante bien No te dará tanta guerra A la líder En principio has capturado En todos lados Y ya está Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego lo de los revivir ¿Estáis todos de acuerdo? A priori Ronnie por ejemplo Si que me dice Que debería poner a Steelix Porque puedes poner Las trampas rocas Que ya es quitarle vida Quieras o no La defensa es muy buena Y la robustez te ayudará Y luego cambiar a Mr. Mine Para los ataques de tipo lucha Entonces está bastante bien Yo creo que es la mejor estrategia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no hay nada más Miguel Ángel por ejemplo Yo pondría así Leoni Por hacer la doble intimidación Que también era la otra opción Guille lo preguntaste Y sí Los críticos ignoran las bajadas A ti mismo O las subidas del rival A la hora de que ataques Pero si tú te subes el ataque Se suma esa subida Con el poder del crítico Luego me ha dicho Derek Otra opción para revivir Podría ser cada dos o cuatro medallas Y Galex me ha dicho Creo que deberías optar Por recuperar vidas Si ganas a los líderes de gimnasio Sin perder ninguno de tus Pokémon Así irías más preparado A cada gimnasio Y tendrías que hacer buenas estrategias Para que no te quites vidas Si no que las recuperas Eso ya lo veremos Ya tomaremos la decisión entre todos Porque es una decisión un poco ambigua Un poco complicada Un poco rara De tomar Vamos a salir de aquí De momento Bueno de momento no Se queda Hiruki Yo creo que me puede rentar más Hiruki Que si Leoni He curado No sé si estoy curado Por si acaso vamos a curar Por si acaso Por si acaso Vamos a curar No vaya a ser cosa Que se me líe La cosa El problema es que no sé con quién empieza Entonces no sé si abrir con Staraptor Para la intimidación O qué No sé qué hacer ahí tío No sé qué hacer No sé qué hacer tío Eh Si que es cierto que Mr. Mime No tiene muchas debilidades Tiene debilidad pues al tipo Bueno el veneno es neutro Porque el hada El psíquico perdón Es eficaz contra el veneno Entonces el veneno podría ser neutro Eh El siniestro es neutro Es que creo que tiene muy pocas debilidades eh Tiene muy pocas debilidades Mr. Mime Ya en general Y más en este gimnasio Creo que No tendría ninguna debilidad Es que no estoy seguro la verdad No estoy seguro Cómo se iba hasta Hasta el gimnasio O sea hasta el líder que diga Es por ahí abajo Pero no Ah no es por aquí Por aquí Por aquí Por este lado Por este lado Por este lado Tenemos que ir Ahora sí Y creo que es este botón Efectivamente Es este botón Vale Ya estamos aquí Amigos Amigas Señoras Señores Chicos Chicas Chiques Aquí llega Corellia La invicta y poderosa de toda la región La líder más famosa No me da tiempo a cambiar de Pokémon Ah sí Vale, vale, vale Me he cagado Me he cagado A ver Yo metería a Derek por la intimidación Tío Es lo único que se me ocurre Meter a Derek por la intimidación Y luego puedes cambiar a Arnaez A Gio A Ramón O a Gales Para que tanqueen el golpe de tipo lucha Que en principio le harán Eh Por lo menos el primer Pokémon Lo intimidamos ¿No? Es lo único que se me ocurre La verdad Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Así que Anda hombre No pongan esa cara Que solo te estaba vaciando un poco Ya he visto lo fuerte que eres Así que que empiecen el espectáculo Chicos Ya está De repente Empieza rápido Combate Tercera medalla en juego Contra Corellia La líder Corellia te desafía Saca a Prelon ¡Ojo! Va a tener puño hielo Puño trueno Algo así seguro 100% Pero creo que me renta Dejar a Derek Se va a llevar una hostia muy grande Pues seguramente Seguramente Lo bueno es que lo intimidamos Y es por 4 al tipo volador Más el pico afilado Más los 4 niveles que le saco Debería de ser clave Golpe aéreo Somos más rápidos obviamente Si no hace ultra puño Golpe aéreo Tiene la La SAS Tiene la banda Focus Tiene la banda Focus Tumba rocas No me jodas No me jodas Derek 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 aguanta muy bien Derek aguanta muy bien Derek aguanta muy bien Me baja la velocidad Pero no me mata el siguiente golpe 65 y 65 Son 130 No me mata Aún así creo que somos más rápidos Golpe aéreo Va a curar Va a curar Vale gasta una hiper Vale Ya no tiene la SAS Debería de morir claro La banda Focus Se quita ¿no? Claro claro Ya está ya está Vale vale Perfecto Uno menos Uno menos Le quedan 5 Todavía le queda un huevo A ver que me saca Terrakion Ya viene Ya ha venido Ya ha llegado Ya ha llegado Terrakion La verdad A ver Terrakion con Titanix Con Hiruki Perdón Con girobola Puede ser interesante Pero va a tener algo De tipo tierra seguramente A lo mejor Ramonchi No es gran idea Arnaez con Deskite Pero el Deskite No va a quitar tanto Si golpea antes Gales con Salmura Pero tendrá algo Para el tipo agua seguro Es que claro Estará todo pensado Voy a meter a Gales Gales es más rápido Metemos el reflejo ya Y tiramos de Salmura Lo malo es que Derek Está a mitad de vida Pero bueno para Hostia va a entrar con el ojo Para estar intimidando Yo creo que nos sirve Nos renta Nos renta bastante Ahí está Terrakion Madre mía Un Terrakion Que barbaridad Reflejo Vamos a meter el reflejo directamente Va a tener algo de tipo Planta Es que me lo veo venir Algo tipo eléctrico Tijera X Tipo bicho Que cabrón Que cabrón Tanqueamos bien Tanqueamos bien Tanqueamos bien El casco de todo Le hace daño Y tiene vidasfera Y tiene vidasfera Tiene vidasfera Es una locura Es una locura Salmuera Yo creo que lo podemos matar Más el golpe Que se lleve él solo Por el casco Tijera X Y la vidasfera Si, si, se mata Se mata y no me mata Si no me hace crítico No me mata No me mata No me mata Se muere Se muere Se muere Vale Terrakion muerto El legendario muerto Pero Buah eh Galex A nada de vida Chaval Que locura Vale 1000 de experiencia Perfecto Que más Pangoro Pangoro Tipo siniestro Lucha Gio aquí Sería clave Si tuviera algo de hada Porque sería por 4 El problema es que no lo tiene La verdad Un poco problema La verdad Un poco problema La suya sería Ramonchu Vamos a meter a Derek Para intimidarlo Porque Pangoro pega muy fuerte Y puede tener bullcap No puede tener corpulencia Tenía corpulencia La otra vez Cuando nos enfrentamos a Pangoro Creo que si no Tenía algo no para chetarse Creo que si Vale Intimidamos Me va a hacer algo De tipo lucha ahora Lo cual Si meto a Ramonchu Me la pela bastante Están todos al 36 Ah bueno Claro El 36 Y el máximo al 38 Claro Como tengo 2 al 40 Me he rayado Vale 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 Ramonchu Vamos a ver que hace Puño trueno Vale Tanqueamos bien Debemos de tanquear bien Ahí está No me paralices No me paraliza Perfecto Vamos con empujón directamente Empujón Sobre más rápido Es que Pangoro Vale Golpe crítico Ojo Dale otro Dale otro No No Da igual No me quita nada No me quita nada Me la pela Me la pela Me la pela Va a salir esto más fácil De lo que yo esperaba Empujón Locura también En serio esto Con que hagas 4 golpes O 5 me conformo Porque luego vas a atacar Otra vez primero Por favor Empujón Vale Nah Nah Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto 3 golpes Si lo hubiera hecho 4 Lo hubiera matado El reflejo se ha ido Pero da igual Empujón y muerto Empujón y muerto Pangoro Uno Fuera Pangoro Uno fuera Pangoro También fuera Quería decir Vale Perfecto Hostia Está saliendo mucho más fácil De lo que yo esperaba Me habíais metido miedo Cabrones Bueno yo también estaba cagado Galeid Tipo psíquico Lucha Tipo psíquico Lucha Hostia Meto a Derex Para intimidarlo Es que Galeid Es más físico Es especial Creo que es neutro Creo que es híbrido Creo que puede hacerse especial Gio Si tuviera algo De tipo Hada Gio sería clave Porque ni el psíquico Ni el lucha Se la pela Lo que pasa es que Si le hago psíquico Le voy a quitar suficiente vida Psíquico Lucha Puede tener algo Contra el Hada Psíquico Tío Es que si metiera Derex E intimidar Y luego cambiar a Gio Si vamos a intimidar Por si acaso No perdemos nada No perdemos nada Si tiene competitivo O algo así Pues mala suerte Yo que sé También me parece raro Que nadie tenga competitivo O alguna habilidad de estas ¿Sabes? Que no te quite Que no te resten O que te sumas O algo Me parece raro Le quedan tres Pokémon Galet no debería ser Ningún tipo de problema Realmente Galet puede acceder a tipo Ada Entonces Arnaez No me sería clave En este caso Vamos a meter a Gio Ahora Es el momento de Gio Es el momento de Gio De que Gio triunfe Vamos a ver Corpulencia Vale Se pone el ataque Otra vez en cero O sea en neutro ¿Vale? Porque le hemos bajado el ataque Pero se los acaba de subir Así que nada Vale Vamos a meter el reflejo Porque entiendo que va por lo físico Entonces Porque si se ha hecho corpulencia Es porque va por lo físico Metemos el reflejo Perfecto Puño y hielo Tenemos que tanquearlo bien Tenemos que tanquearlo muy bien ¿No me congelas? ¿En serio? ¿En serio me congela la primera? ¿Tenemos alguna curación? Vaya cake que hacía Confusión Me cago en todo lo cagable Y vaya perashi Ay que suerte Ay que suerte Como me haga puño fuego ahora Me voy a rayar eh Para descongelarme Me voy a rayar Puño y hielo No me congeles otra vez por favor Sería ya apoteósico esto eh Ah vale Sería apoteósico Vale somos más rápidos Psíquico A ver lo que le quita Más o menos Más o menos Más o menos Tiene buen ataque especial Corpulencia Se vuelve a subir el ataque Y se vuelve a subir la defensa La defensa me la pela Porque vamos por especial El ataque me preocupa un poquito Porque ahora me va a quitar más Y tiene restos Tiene restos Tiene restos Si le entra un crítico Lo mato 100% Psíquico Vamos por favor Un crítico Gio Un crítico Un crítico Un crítico No No es crítico No es crítico Se ha quedado en PS Se ha quedado en PS Ya está Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto No creo que utilice Tres hiperpociones en el gimnasio Me rayaría mucho Me rayaría mucho Psíquico Vale ya está Galate muerto Madre mía Que no está siendo nada difícil esto eh Nada de nada Qué barbaridad Estoy grabando Hostia A ver si no le da a grabar Y me rayo Vale le quedan dos El efecto de reflejo se ha acabado Howlucha Howlucha Yo sería clave aquí Pero a mitad de vida No me fío Meto a Derek Intimido Y luego meto a Ramón Bueno no Meto a Arnaez Tengo que meter a Arnaez Titanis Es que Hiruki no me atrevo Todavía Hiruki Estaba Esto de enseñarle Tumba rocas Tío Y dicho no Terra temblor mejor Porque tiene el tipo tierra Más la tabla Terrax Va a hacer más daño Pues aquí el tumba rocas Hubiera sido clave Por lo menos para bajarle la velocidad Porque es muy rápido Y sobre todo para hacerle daño También claro Metemos a Derek Para intimidar Metemos a Derek Para intimidar Cuidado Howlucha No me mola nada Howlucha No me mola nada Howlucha Vale intimidamos Le quedan dos Howlucha es el bueno Howlucha es el bueno Esto me acuerdo Me lo dijiste Si es verdad Me acuerdo que me dijiste Que Howlucha era el bueno Era el del nivel 38 Vale Lo intimidamos Metemos a Arnaez A ver que hace Como haga puño y hielo Me voy a rayar vivo Me voy a rayar vivo Porque no está el reflejo puesto Ni puedo ponerlo ahora mismo A no ser que cure Puño de drenaje Vale Se va a curar En teoría Pero me va a quitar nada Hostia Me va a quitar nada Digo Madre del amor hermoso Vale Vamos con Garra Dragón Es más rápido de él 100% Acróbata Con gema voladora No me jodas No me jodas No me jodas Arnaez Buah Como aguanta Arnaez Como tanquea Arnaez Chaval Como tanquea Arnaez Vale Mitad de vida Moriría en el siguiente turno El acróbata No me debería de matar Porque la gema voladora Es de un solo turno O sea De un solo uso Perdón No me debería de matar No me debería de matar Pero yo creo que lo voy a dejar A un PS Tío Me vale la pena Curar No me mata el acróbata O sea No me debe de matar Tengo super poción Que restaura 50 No me sirve Bueno si Me sirve para Gio Para curar a Gio Me sirve Me sirve para curar a Gio Gio tiene muy poco PS O cambiar a Hiruki Cambiar a Hiruki Porque me va a hacer algo de volador No me hace nada de daño Lo que pasa es que me quita la acróbata Tío El acróbata O sea Me quita la robustez Hiruki La gracia era la robustez Claro Puedo curar a Gio Y aguantar con Arnaez O meter a Hiruki Pero claro Es que me va a quitar la robustez Aguanto con Arnaez Creo tío Es que yo creo que Debería de aguantar Por narices Tío Por narices Debería de aguantar O sea La gema voladora potencia Si me ha quitado eso Bueno espérate Yo tenía la vida entera Espérate Espérate Vamos a pensar ¿Tenía la vida entera? No me acuerdo No, 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 no Me ha hecho puño de drenaje Me ha quitado algo de vida Me ha quitado como Como 28 30 pesos o así Más luego hasta 47 Eh Me ha quitado 70 O así 60 ¿No? Hostia No sé si me mata No voy a gastar poción De momento No sé si me mata Tío Tengo dudas Y si tengo dudas Si tengo dudas No me fío La verdad Voy a meter a Hiruki Le voy a quitar la robustez A Hiruki Es una putada Pero está intimidado No me debería de matar Con la defensa física que tengo Aunque me haga algo de tipo lucha No me debería de matar Puño de drenaje Me cago en tu prima La del pueblo Vale aguanto bien Aguanto muy bien Aguanto muy bien Muy bien además Muy bien Tenía que haber metido Las trampas rocas Para este tío Trampas rocas Voy a meter la poste de cacho Porque aguantamos muy bien Que se cure un poquito No pasa nada Tanqueamos otro golpe de hecho O sea que Metemos las trampas rocas Él se cura No pasa nada Porque ahora vamos a curar a Gio Vale Vamos a curar a Gio Para que Gio pueda entrar Contra este maldito desgraciado Restaurar Super Usar Para Gio Gio tiene muy mala defensa física Pero aún así Yo creo que puede tanquear Vale Puño de drenaje Seguimos tanqueando Ahí está Vale Giruki ya está Ya no lo puedo Ya no lo puedo Tentar más a la suerte Lógicamente Me va a hacer puño de drenaje Otra vez Arnaez debería de tanquear bien Y Gio también Es que Gio tiene que aguantar muy bien Me voy a meter a Gio Me voy a meter a Gio De primeras O sea directamente Iba a meter a Arnaez Curó a Arnaez Pero para qué Es gastar un turno Que creo que no me renta Vamos a ver como tanquea Tiene que tanquear muy bien Está intimidado por uno Y es muy poco eficaz Ahí está Me quita nada Me quita nada Gio es muy clave Gio es la captura perfecta Y soñada Tío Reflejos ¿Somos más rápidos? No es más rápido El cabeza de hierro No me jodas Esto sí que me jode Esto sí que me jode Pero aguantamos muy bien La intimidación La intimidación ha sido clave Y ahora el reflejo mucho más Ahora con el reflejo mucho más Lástima que no tenga nada De recuperación o algo así Tío Pero psíquico Vamos a ver Acróbata No me DVD No me DVD Ahí está Psíquico ¿Lo matas? Lo mata 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 Gio clave Gio muy clave Tío Muy clave Joder Qué buena es Qué buena es Vale Lucario Hostia Esto es un problema Esto es un problema Vale no No es un problema Ramonchu Ramonchu puño fuego Es a cero lucha Va a ser mega Pero la mega es igual No es el mismo tipo Creo recordar Así que no hay problema No tenemos mega nosotros Esto es un problema Pero bueno Lo que hay ¿Puede tener acróbata Lucario? ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Si tenía robustez Ya se lo hemos quitado No sé si puede tener robustez La verdad Pero bueno Le hago empujón O puño fuego ¿Qué quita más? Espérate Porque claro Los dos son igual de eficaces Realmente Eh no Perdón Datos Datos No Movimientos Perdón Joder Estoy imbécil Empujón Vale Empujón mínimo Hace 50 De potencia Y puño fuego Hace 75 En caso de que empujón Haga 3 Está haciendo 75 Que es lo mismo Que puño fuego Por lo tanto Es más seguro Hacer puño fuego Que hacer empujón Y jugártela Que haga 2 Sería una putada Vamos a hacer puño fuego Es mega Es mega La lucarita Ahí está Cuidado Cuidado Ramon Nivel 37 Nivel 37 Todos al 36 Menos uno al 38 Y yo todo al 37 Es más rápido Onda vacío Esto es psíquico No no Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Vale Puño fuego Puño fuego Lo mata Lo mata Lo mata No lo mata No lo mata por poco Pero ya está Está muerto Está muerto Está muerto Puño fuego Ya está Hemos ganado No hemos perdido ninguna vida Ya está Ya está Ya está Tercera medalla Tercera medalla Vámonos Hostia No ha sido nada difícil Realmente Ha sido de hecho Bastante Yo te diría Que se ha sido el líder Más sencillo Hasta la fecha Qué brutalidad Horror Pavor Y desastre Con él Le ha quedado Para el arrastre Cuán arrebatadora Fuerza Tu poder Con crecer Me supera Es broma Ya quisieras tú Pero sí que es verdad Que me has ganado Y te reconozco tu esfuerzo Y para muestra un botón A lo mejor Una medalla No ha sido nada difícil Qué locura Estaba cagadísimo No he dormido bien esta noche Por el Pokémon Day Y por el gimnasio No es coña No es broma esto O sea No es exageración He dormido mal por eso Porque estaba todo el rato Dándole vuelta Digo Mañana pierdo la medalla Mañana tengo que hacer el directo A ver si el directo sale bien Estaba toda la maldita noche Así he dormido Seis horas o así Como mucho Cinco horas Normalmente Durmo siete o ocho Como todas las personas Espectacular Con la medalla Todos los Pokémon De hasta nivel 50 Te obedecerán Incluidos los que hayas Mediante de cambios Con tus amigos Además te permite usar surf Fuera de los combates Para avanzar sobre el agua Y para postre Una MT Puño incremento No está mal Para emboar Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Conviene recordar Que cuanto más la uses Más aumentará todo Ahora quiero decirte un par de cosas La primera que siento marearte Haciéndote ir de un lado para otro Pero si quieres el Mega Aro Tendrás que subir A lo alto de la Torre Maestra La segunda es pedirte Un favor Que cuando hayas dominado La Mega Evolución Me concedas la revancha Quiero un combate de igual a igual Te espero con Lucario En lo alto de la Torre Maestra Vale Hemos ganado la medalla No me lo creo Ah no Mierda No No puedo hacer así No puedo volver Vale sí Sí que puedo volver Sí que puedo volver Es que no me acuerdo De los controles Tío Lo tengo en botones random Porque lo puse así random Es este Ahí está Vale Bajamos Y nos vamos Encima vamos a tener un Lucario Y un Lapras Miau Lucario entraría en principio Por Ramón Chu Esperemos que el Lucario Sea bueno también Que no salga mal Un ataque otra vez Y el puño incremento Por ejemplo Podría ser para Lucario Aunque imagino que ya lo tendrá Puede ser que ya lo tenga Puede ser que ya lo tenga Hostia Buen combate Muy buen combate Bien jugado Si no los hubiera subido al 40 Yo creo que ganábamos igual Sin perder ninguna vida Hubiera recibido más daño Por ejemplo Gio o Derek Hubieran recibido más daño Porque obviamente las defensas Les ha subido Pero Pero ni tan mal Por cierto Por cierto Que puse O sea el otro día Dije una cosita Ayer no Antes de ayer Digo que os parecería Ya que no voy a atrapar Dos Pokémon por ruta Que meta el Amuleto Iris Y solo hubo una persona Que dijo que sí Pero yo Ante la duda Tenemos aquí el Amuleto Iris ¿Vale? Así que Puede ser Hay más probabilidades Aunque sigue siendo casi imposible Pero hay más probabilidades De que nos pueda salir un Shiny Así podríamos atrapar Otro Pokémon En la misma ruta Donde ya hemos atrapado Lo que sea ¿Sabes? Así que Perfecto Perfecto Vale Vámonos aquí Que nos tienen que dar A Mega Lucario Nos tienen que dar A Lucario Junto con la Mega Hola buenas tardes Ah En lo alto de la torre Te espera Corelia Quiero decir La heredera del secreto De la Mega Lucción ¿Para eso me interrumpes? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algún objeto? ¿Algo? En plan ¿Sabes? Porque claro Aquí no miramos No No hay nada Intenta poner el Zauri Pero la verdad es que no La verdad es que me ha dicho que no Por lo que sea Hola buenas tardes ¿Me dejas pasar ya? Solo los elegidos Pueden subir al alto De la torre maestra Anda pero si eres tú Puedes pasar Personaje Racista Vale Aquí hay salas No me acordaba yo de esto Hola buenas tardes ¿Sabes cómo se llama en realidad el Mega Yayo? Cornelio Se llama Cornelio No te lo pierdas Se está riendo Hace mucho tiempo Llegó a estas tierras En compañía de su lugar Y juntos descubrieron Dos extrañas piedras Cuéntale la leyenda Que aquella fue la chispa Que daría lugar A la primera Mega Evolución del mundo Vaya por Dios Me importa Me importa Vale Nos vamos por aquí Ah Hay más para arriba Hay que seguir para arriba Pero no recordaba Que hubiera esto Tío aquí La Mega Evolución Es solo una de las muchas cosas Que pueden pasar en el mundo En los Pokémon Pero para Pero a mí me parecen Todos una cucada Mega Evolucionados o no He oído que el Mega Yayo Es el director El primer teador Que logra la Mega Evolución del Eucario Casi nada Casi nada Loco Casi nada El Mega Yayo El Cornelio Vale Ya está ¿No? Sí, ya está ¿O no? No, no, no está No está Quedaba más Quedaba más Ya que te has tomado la molestia de venir Este aquí toma esto Punto a pie Bueno, no está mal para bajar Pegas con ataque tipo lucha Y bajas a la velocidad Se me acaba de ocurrir algo El hecho de que la gente De tantas vueltas Extraer todo el potencial de su Pokémon No podría extrapolarse a todo en la vida Que debemos procurar siempre darlo todo Sí Al parecer el profesor Cipres Entrenó duro aquí Cuando era joven Para investigar acerca de la Mega Evolución Pero no se le daba demasiado bien Y abandonó el estudio Algo atropelladamente La verdad es que no se le daba muy bien Lo reventamos Nos dio a Manu Y murió Lástimosamente La verdad Vale, ahora sí Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¿Por aquí hay algo? No hay nada ¿Por aquí? Vale Hola, buenas tardes Corelia Qué bonita Cómo se ve todo esto, tío Cómo se ve todo esto Por favor, que salga con buena naturaleza, tío Que salga con buena naturaleza Que salga bueno En ataque y malo En ataque especial Y ya está, tío Naturaleza firme Y ya está Ah, me encanta este lugar Cuando subo aquí Y contemplo el cielo Me siento libre de ataduras Capaz de lograrlo todo Pues tírate A ver si puedes volar Perdona por haberte hecho subir hasta aquí Es que hace tiempo Se decidió que había que entregar El Mega Aro aquí arriba De esta manera se nos recuerda Que debemos aspirar siempre a lo más alto Aquí tienes el Mega Aro ¿Qué pasa? Toma La muñeca izquierda Toma Cuando quieras que uno de tus Pokémon Mega Evolucion Lo único que tienes que hacer Es darle una Mega Piedra Y sacarlo a combatir Si los lazos que se unen Son los bastante fuertes Tu Pokémon lo percibirá Y experimentará la Mega Evolución Eh, Lucario ¿Qué te pasa? Río ¿Qué dices? ¿Quieres combatir junto a él? Río Interrible, Lucario Siente más afinidad Cetiqui conmigo No sé cómo tomármelo Está claro que eres un entrador Fuera de serie Venga, combate junto a ese Lucario Yo también lucharé con el mío Sí, será un combate Cara a cara con dos Lucarios Los dos llevan una lugarita Sí Me pregunto ¿Qué motiva a ese Lucario? ¿La moción de ganar Contra otro Lucario? ¿O quizás sea que desprende Buenas vibraciones Y siente gusto contigo? Obviamente esto no cuenta ¿Vale? En caso de que nos mate A nuestro Lucario No cuenta Porque es un Lucario Que todavía no es mío Es un combate obligatorio De evento O sea, no cuenta ¿Vale? En plan Tranquilidad ¿Vale? O sea, lo digo porque A ver si va a haber algún perturbado ¡Explosión vital! A ver si va a haber algún perturbado Por los comentarios Que va a decir Tu Lucario ha muerto Pierdes una vida Y pierdes a Lucario Solo me faltaba bien eso Solo me faltaba bien eso A ver, Lucario contra Lucario El meme de Spiderman Vamos a ver ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Al 32 solo Hostia, un poquito bajito Vamos a ver Vamos a ver la habilidad Vamos a ver cómo es Vamos a ver cómo es Impasible Ha salido mejor en ataque especial Que en ataque físico Lo cual Cada vez que retrocede Sube su velocidad ¡Mira, mierda! No puedo ver la habilidad Desde aquí, ¿no? O sea, la naturaleza Perdón, quería decir la naturaleza No la puedo ver, no No la puedo ver Pero bueno Vamos a hacer la mega Lógicamente Y vamos a hacerle Ataqueoso directamente Porque Ataqueoso Le va a hacer bastante daño Más que Puño Incremento Que me va a subir el ataque Y ya está Y entiendo que la da Lo suyo sería que haga Puño Incremento No entiendo Ahí está La lucarita Reaccionando al mega aro Y tenemos a mega lucario Nivel 32 Igual que el suyo Ahí está Va a hacerle lo mismo Eh... Hostia Mejor en ataque especial Que en ataque físico No jodas, ¿no? No jodas Ataqueoso ¿Lo reventamos? No, no lo reventamos La verdad es que no La verdad es que no Danza espada Hostia Tenemos un problema Se sube el ataque por dos Cuidado Cuidado, cuidado Que me mata Puño Incremento Son más rápidos Bueno, deberíamos tener La misma velocidad realmente Va, ya está Ya está Ante la doda Ni me tocó Ni me tocó ¿Habéis establecido un vínculo De lo más fuerte? Es asombroso ¿No me das dinero? No me da dinero Qué tacaña, ¿no? Un combate entre dos mega lucarios Y lo hemos dado todo Ha sido épico El vínculo que tienes con tu pokémon Te permitirá dominar La mega evolución sin problema Ya verás ¿Por qué no te llevas al lugar En tu viaje? Parece formar una combinación explosiva ¿Lucario te mira fijamente ¿Quiere llevarlo contigo? Sí Tu equipo de pokémon no está completo Es el cielo pokémon Pero transferirle a tu PC Lo siento mucho Ramonchu Pero obviamente yo tengo un tipo de lucha Entonces de momento Se quita Ramonchu Ya veremos Porque en un futuro Ramonchu tiene buena pinta A pesar de que ha salido mal en el ataque Tiene muy buena pinta Recibimos a Lucario ¿Quieres ponerle un mote? Sí, quiero ponerle un mote ¿Qué mote le pongo? Voy a abrir los comentarios aquí Y voy a abrir también la lista de los motes Para comparar y para luego tachar Para que no se me líe la cosiña Esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Vale, voy a cerrar esto un poco más pequeñito Así Para que se vea más pequeñito Y no me ocupe tanto espacio en la pantalla Esto fuera Y esto aquí Vale, a ver ¿Quién se lleva el mote? ¿Quién se lleva el mote? Me gusta mucho Me gusta mucho Miguel Ángel Vargas Me gusta mucho Vargas, tío Me gusta mucho Vargas Así que Se va a llamar Se va a llamar, perdón Vargas Este Lucario Que va a ser increíble Por supuesto Mientras los tentadores y su Pokémon Siguen inspirando ese valor Y abriendo mutuamente sus corazones No faltan las sonrisas Río Tenemos un Lucario Con Mega Tenemos la única Mega Porque teníamos dos más Pero por lo que sea Han muerto Vamos a ver la naturaleza Porque ha salido bueno en ataque especial Eso nos me ha rayado un poco, la verdad Ha salido malo en defensa Bueno en velocidad Joder, malo en defensa ¿En serio? Bueno en velocidad Tiene bastante velocidad Pero es mejor en ataque especial ¿Por qué? Encima todo lo que tiene es físico Tiene eco metálico Que te baja la defensa especial por dos Pero claro, no me sirve Porque tengo todo físico Puño incremento Y ataque óseo No sé, a ver No hay mucha diferencia Con la danza espada Ya revientas, ¿no? Pero se me hace raro La verdad Ver a ese Vargas Mejor en ataque especial A ver, creo que era neutro O híbrido Este Lucario En plan, lo puedes hacer Tanto especial como físico Porque aprendí a esfera oral Y todo eso que es especial O sea Es de las dos formas Pero que salga directamente Bueno en ataque especial De forma natural En plan, sin subirle Ninguna estadística Me refiero, ¿sabes? Sin que salga bueno en ataque Malo en ataque especial O bueno en ataque especial Malo en ataque especial Que sea mejor el ataque especial Que el ataque físico Me parece raro Me parece raro Pero bueno Nos vamos aquí Nos vamos A las buenas tardes Le he ganado a tu hija A tu nieta O a lo que sea eso Da igual Ah, Cornelio Hasta luego Vale, en Ciudad Yantra Atrapamos, ¿no? Si atrapamos aquí en el agua Atrapamos aquí en el agua Y vamos a seguir Porque ahora en teoría Nos deberían dar a Lapras Nos deberían dar a Lapras O a Milotic Por cierto Eh, cuando miré Para intentar atrapar En Pueblo Acuarela Vale Pasó una movida Muy turbia Que te voy a comentar Y es que miré En los documentos Que te vienen con el Con el juego, ¿vale? Con el hack rom Que te explican Pues los cambios de Cosas que hay y tal Yo eso nunca lo miro Pero miré para ver Si cuando Cuando llegué a Pueblo Acuarela Vi que no podía pescar Digo, voy a mirar a ver En esto que te pone siempre De Pokémon que puedes capturar En tal ruta ¿Qué Pokémon sale? Vale, pues en el castillo caduco Donde atrapamos a Dratini Dratini tenía un bastante porcentaje Más alto de lo normal Pero el máximo porcentaje Era Fibas O sea, podríamos haber tenido Un maldito Milotic Que sí que es cierto Que Dratini No le hago ningún feo Lógicamente Eh, pero podríamos haber tenido Un maldito Milotic Que ahora sí que sería una putada Porque ahora nos van a dar Un Lapras Pero bueno Toma vecino Creo que esto te servirá Ojo Surf Para Galex Y para Lapras En principio Podrás desplazarte Sobre la superficie del agua Cuando me paro Pensar lo que viniera A sacaros y al irmo de viaje Juntos es extraordinario En cierto modo Podríamos decir Que he sido cosa del destino Imécil Por ejemplo Por ejemplo Vámonos por aquí Hola, buenas tardes Este es Este era Este es 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 Vale Vale Espérate Tenemos que Tenemos que ir Tenemos que ir a dejar En este caso Vamos a dejar a Galex Lógicamente De momento Porque vamos a repetir Tipo agua Y ya que estamos Pues nos vamos con el Con el Lapras este Que es agua hielo Psíquico Ya tenemos a Mr. Mime Entonces también Nos repetimos Típico Típico Digo yo Nos repetimos tipo Y ganamos un tipo hielo Por ejemplo Así que de momento Ya veremos También depende de la naturaleza También depende Si encontramos Alguna MT Para Galex Porque Galex Con Surf Porque Salmora Se lo quitaríamos Con Surf Es interesante Pero con Shikonda No Con Shikonda Es una soberana mierda Cogemos el casco dentado Efectivamente Dejamos el hueco vacío Para que entre ahora El bueno De Lapras Que también tendremos Que ponerle un mote Lo que no sé Es que hacer con Derek Tío Porque Derek Para este combate Ha sido clave Y era necesario Pero no sé si mantenerlo A ver si nos dan vuelo Ahora dentro de poco Sí obviamente Derek va a ser clave En ese aspecto Para volar Pero me refiero Por el hecho De que ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Por el hecho De que es muy frágil ¿Sabes? O sea Como que tiene Muy malas defensas Entonces No sé yo No sé yo Claro que sí Ha recibido a Lapras Ahí está Tenemos un Lapras también Increíble ¿Quieres ponerle un mote? Sí Quiero ponerle un mote Por supuesto A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Creo que de los comentarios Está prácticamente todos De los comentarios que tengo En este vídeo Me refiero Creo que están todos Ya con mote O prácticamente todos Algunos me estaré olvidando Porque tengo aquí la lista Pero no puedo No puedo cuadrarlo Todo perfectamente En mi cabeza Cubón Gesty Vamos a llamarle Gesty No sé qué significa Si significa algo Pero me gusta Gesty ¿Se escribe así? Sí Gesty 8102 A ver Espérate Sí Gesty Se escribe así Se escribe así Así que Así se va a llamar Este Lapras Que se lleva Gesty Un nombre curioso Cuanto menos La procesora de que descubra La regen de Kalos Y te va a ver De nuevas experiencias Vamos a ver Que salga bueno Por favor Que salga bueno Que salga bueno Vale Neutro Me sirve Me sirve Prefiero neutro A que salga malo En defensa especial O en ataque especial O algo así Es más especial Tiene canto mortal Rayo hielo Danza lluvia Golpe cuerpo Le vamos a quitar Golpe cuerpo Por surf O danza lluvia Incluso Le voy a quitar Danza lluvia Creo No me renta mucho La danza lluvia Es como jugársela demasiado ¿No? Surf puede aprender Arnaeth Por la carísima Por la carísima Vamos a darle surf Obviamente Porque básicamente Es obligatorio Ahora mismo Tener surf Eh Si yo le quitaría La danza lluvia Golpe cuerpo Puede estar bien Porque aún así Tiene buen ataque físico No es mala En un futuro Se lo quitaríamos seguramente Pero prefiero tener Surf que danza lluvia No es un Pokémon Extremadamente rápido Para meter la danza lluvia Antes y tal Entonces no No me renta Mantraipo Joder Mantraipo otra vez Vale Podemos nadar ya Aquí hay algo Mira Aquí hay algo Ah no Está dentro Pero esto no lo pillamos ya Este objeto Aquí no pillamos un objeto ya Tío Una valla ¿No? Algo así me dieron Ojo Chatot Chatot Ahora recordad Tenemos el amuleto iris Hay cierta probabilidad Un poquito superior La probabilidad es mínima E ínfima Pero bueno Ya tenemos ahí algo Miel Vale Te llamo miel Es verdad Todos los días Se recompone la miel O algo Se regenera Por lo que sea Vale Vámonos de aquí Por aquí no hay nada Por aquí Por aquí Por aquí tampoco Este tío querrá combatir Es que no me apetece combatir La verdad Me apetece Explorar Explorar Un poco Es que no sé hablar Soy imbécil Vale Por aquí había un combate O algo No hay nada Aquí no me dejo nada Aquí hay otro combate Que me quiero saltar No me apetece combatir Contra nadie Y creo que aquí hay ruta nueva Y podemos atrapar Estaría increíble Mira como mola El lapras Como mola Mira aquí hay otro objeto Mayabol Increíble Ya podrías dar Una hiperpoción La verdad Encima hemos gastado Solo la superpoción Que era lo último ya En plan que nos valía ¿Sabes? No tenemos golpe roca Esto es el rancho ¿No? El rancho esquilo este Sí, sí, sí Vale Aquí no podemos atrapar ¿No? Esto es ruta 12 No puedo atrapar En esta yerbaja Pero en esto sí ¿No? No cambio de ruta Aquí No cambias de ruta Pensaba que sí Qué feo No sé Es que me tiene Una monadita perdida Vaya Como si hubiera Usado atracción Contra mí Hablando de ese movimiento Toma Te lo regalo Estoy todo perdido ¿Cuándo puedo comenzar? Que se Que no me cuenten Lo que hace Que me la pela Me la pela bastante Hola Cuando vayas Hablamos de un esquilo No podrás recoger Los objetos que tienen En el suelo No sería tener Buenas modales Vaya No he entendido Lo que ha dicho Ni lo he entendido Ni le he prestado atención La verdad He leído en modo automático Sí Soy ¿Qué quieres que haga? Vale Por aquí Hay objetos Ahí me suena Que en el Esto de esquilo Había Una piedra O algo así ¿Puede ser? Me suena algo de eso Pero no estoy seguro ¿Puedo montarme ya? Ah no No me puedo montar Yo pensaba que me podía montar ya Te puedes montar en un esquilo Lo que no sé es como Vale Por aquí No hay Pokémon de ruta Porque no vale Aquí había un objeto Que hemos visto antes ¿Tenemos corte? No tenemos corte Espectacular Espectacular Aquí hay un combate Que me quiero saltar Vale No hay ruta nueva Tío Aquí Y aquí otro combate Mira como me mira Vale pues chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Que ya el vídeo se va a quedar muy largo Tampoco quiero pasarme yo De verga Tenemos a Vargas Tenemos a Gesty Que llegan nuevos al equipo Veremos que hacemos Si se queda o no se queda Derek ya os digo Ahora mismo me da miedo Porque las defensas No son muy buenas Es muy endeble Entonces Me da miedito Me da miedito Si que es cierto que necesitamos un volador Es volador normal Que es una combinación buena Pero Ruizu ya está para ser normal Entonces Creo que Ruizu nos valdría mejor La pena La verdad Y Me gustaría meter a Shileone Quizá por Hiruki Meter a Shileone por Hiruki Parece que Hiruki Que es Titanic Recordad Titanic es muy top Tío Hiruki es muy top Por la defensa que tiene sobre todo Tío Pero no se que hacer Vargas obviamente Yo me gustaría quedármelo Porque puede ser interesante Es lucha a cero Entonces quitaríamos otro a cero También de aquí Gesty Creo que es muy top Muy muy top Encima ha salido neutro Está a 5 niveles por debajo De los demás No tiene unos números espectaculares También te lo digo O sea que Probaremos A combatir con él Veremos que hace Y veremos que tal No se si vale cambiarle La habilidad a Lucario No se si vale la pena Vamos a ver A ver A ver Lucario Que habilidades tiene 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 Impasible Fuerza mental Y justiciero Justiciero es la hostia Aumenta en un nivel La estadística de ataque Del poseedor Al recibir un ataque De tipo siniestro Ah es de siniestro Ah es de siniestro O sea si te hace un ataque De tipo siniestro Te sube Te sube por uno Al ataque Coño Ahora Ah pensaba que era Justiciero pensaba que era Si te atacaban con físico Y lo otro es fuerza mental Que esto no retrocede ¿No? Fuerza mental evita que el poseedor Pueda amedrentarse Es anulada por las habilidades Rompemoldes Turboyama y Terravoltaje Pues no se que habilidad Me merece la pena La verdad No se vale la pena cambiarlo No se vale mucho la pena Este lo malo es que la defensa Es una mierda Entonces no se si Vargas acabará Quedándose del todo En el equipo Si que es cierto Que es mega Habría que haber mirado Como suben sus estadísticas Cuando sea mega También es cierto Que hay que subirle Le tengo que subir 6 niveles Le tengo que subir 6 niveles A Lucario Para que esté al nivel Ahora mismo De lo que necesitamos O sea Mañana antes de este combate Tendremos que levelear Pero chicos Lo dejamos por aquí Hemos conseguido la tercera medalla Hemos conseguido un Lucario Que no es muy bueno Y hemos conseguido Un Lapras Que es decente Más que nada Porque es neutro Si que es cierto Que hubiera sido clave Que salga Yo que se Malo en velocidad Bueno en defensa especial O Malo en velocidad Bueno en defensa física O malo en ataque Bueno en ataque especial O bueno Sabes Bueno en alguna defensa Y malo en velocidad O ataque físico Eso hubiera sido Muy god Porque se hubiera notado Mucho más los números No tendría números Mucho más tosos Ahora si creo que está Bastante bien Bastante neutro Habría que compararlo con Galex Cuando lleguemos al siguiente Centro Pokémon Lo compararemos con Galex Habría que compararlo A ver Sacando ahí una esta Pero claro El problema de Galex Es que Solo tiene Surf En este caso Tiene Surf Tiene el reflejo y tal Pero Pero ya está Es decir Necesitamos que aprenda Algo psíquico Para que sea un Pokémon Interesante Pero que claro Ya psíquico Tenemos a Gio Que Gio ha pegado Un salto de calidad Con la leveleada Que no tiene Ningún tipo de sentido Así que Pues por mi parte Chicos Lo dejamos por aquí Si os habéis pasado Por el directo Del Pokémon Day Pues os lo agradezco De corazón Si no os habéis pasado También lo entiendo Porque hay muchos Canales grandes Como el de Fologor Por ejemplo Que van a estar Reaccionando a eso Y entiendo obviamente Que queráis ver A un contenido grande O sea A un contenido A un creador De contenido grande Antes que a mí Que a lo mejor Vamos a estar Una o dos personas O igual estoy solo No lo sé Pero de todas formas Si alguien ha estado conmigo Os lo agradezco de corazón Si no No pasa nada Que nadie se disculpe Que nadie No pasa absolutamente nada Lo entiendo perfectamente Y poco más Tres medallas amigos Se viene Lo que interesante Hay que tomar una decisión Con respecto al tema De las normas Vale De las vidas Si recuperamos vida Si recuperamos Pokémon Si No sé Algo así ¿Sabes? Por así decirlo Entonces Pues lo hablaremos Próximamente Quizá mañana en el vídeo Quizá hoy lo hemos hablado En el directo No lo sé Pero bueno Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Y nos vemos Mañana con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!